Hola gente, espero que estén teniendo un excelente día. Yo sigo recorriendo esta hermosa zona de la provincia de Buenos Aires, más precisamente el pueblo de Sal Dungaray. Sal Dungaray pertenece a lo que se conoce como La Comarca, que está integrado por Sal Dungaray, Sierra de la Ventana, Villa Ventana, Villa Serrana, San Andrés de la Sierra y por último la localidad de Torkins. En el pueblo predominan las casas que son de techo alto, pero también estoy viendo que hay muchas construcciones nuevas, más que nada las afueras del pueblo. En Sal Dungaray existe una estación de tren. Quisiera contarles que actualmente pasa el tren de pasajeros, pero lamentablemente no es así. Desde el año 2016 no se presta ese servicio. Actualmente solamente pasan trenes cargueros de la empresa Ferro Sur. La estación de pasajeros más cercana se encuentra en la localidad de Torkins. Sin embargo, este lugar merece ser visitado. Conserva muchos detalles en muy buen estado. Al caminar por la estación pude sentir un pedacito de la historia de este lugar. Sin dudas cuando regrese a este pueblo volveré a visitarlo. Espero que esa vez sea con pasajeros. Estaba bastante tranquilo el pueblo, pero no lo normal porque yo no sabía, pero ayer y hoy está la fiesta provincial de la Vendimia. En Sal Dungaray también hay turismo de producción. Se puede visitar una bodega de albinos y también hay una fábrica de quesos. Yo quise ir a visitarlos, pero llamé y me dijeron que están cerrados porque están con un puesto en la fiesta provincial de la Vendimia. Este pueblo tiene mucho para ofrecer. Mucha historia, una muy buena gastronomía y sobre todo una muy buena arquitectura. A mi espalda se encuentra el Fortín Pavón, que data de mucho antes de la fundación de este pueblo. Y este fortín nació como parte de una posta cuando se hizo la campaña al desierto. Tiempos después, las tierras donde está el fortín formarían parte de las propiedades de Pedro Sal Dungaray, que es el fundador del pueblo. Un dato importante es que se puede entrar a visitar el fortín, pero hay que coordinar previamente con la oficina de turismo que está a dos cuadras de este lugar para hacer una visita con un guía local. Me distraje por dos segundos y miren el portal cómo se va presentando. Es recontra mil imponente. Sal Dungaray es el pueblo donde más se concentran obras del arquitecto Francisco Salamone. No deja de llamar la atención el imponente portal que tiene este cementerio en relación a la cantidad de habitantes que tiene el pueblo, que supera apenas los 2.000 habitantes. Y ahora estoy llegando a la plaza del pueblo donde también hay rastros de las obras del arquitecto Francisco Salamone. Y ahora estoy llegando a la plaza del pueblo. Me tuve que refugiar porque se vino una tormenta con mucho viento y lluvia. No llegué a volar el dron. Voy a esperar un ratito a ver si para, si lo puedo volar. Allá está el escenario y bueno, todo por acá es la feria. Tiene feria de artesanos y comida y no sé qué más. Voy a ir cerrando el video. Tiene feria de lo que haya gustado este breve recorrido por el pueblo. Y como siempre te enviamos una joya de donde cumplimos, algo más de sufrir. O sea que de esa forma me estás ayudando a que esta comunidad siga recientemente. Nos vemos la próxima. Chau chau.